María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Para hablar a favor. Muchas gracias, presidenta. A la orden. La educación inicial, la educación en la primera infancia está dejando de ser invisible. Yo celebro la presentación de este exhorto, de este punto de acuerdo, hoy más que nunca que se está trabajando en la Cámara de Diputados con la reforma educativa. De hecho, mencionar que en el primer documento que llegó por parte del presidente de la República en cuanto al tema educativo no venía considerada la educación inicial. Sin embargo, en los últimos documentos que se han presentado por parte de la Cámara de Diputados ya es considerada. La educación inicial en México ha buscado ser reconocida y valorada como parte del proceso educativo. Los avances y la investigación, la psicología, la pedagogía, la neurociencia, la sociología han aportado evidencias que señalan que durante los primeros años de vida de las personas se abre una ventana de oportunidad para el aprendizaje, el desarrollo y el bienestar del ser humano. El desarrollo de las niñas y niños a través de la sana nutrición, el cuidado y el afecto tendrán un impacto y una repercusión en su vida futura. Uno de los derechos de los niños es el derecho a aprender, a aprender desde su primera infancia que hoy en este exhorto se está manifestando. Los estudios demuestran que los niños que asisten a las estancias infantiles, a las áreas de desarrollo presentan mejores resultados en comunicación, en socialización, en nutrición. Muchos niños, sobre todo los que vienen de condiciones más vulnerables, no tienen esta oportunidad. Es muy importante que el Estado promueve el desarrollo infantil, el desarrollo de la primera infancia. La inteligencia no es un atributo fijo. La inteligencia se desarrolla con estímulos externos, con socialización. Démosle la oportunidad a todas las niñas y niños de tener estos estímulos en su primera infancia. Las naciones que invierten en nuestros niños son naciones que garantizan un mejor futuro y una mejor sociedad. Muchos países en esta nueva década le están apostando a nuestros niños y niñas. Están incluyendo la primera infancia. Por favor, que México, que nuestro México vaya hacia ahí también. Los invito a todas y a todos a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias.